Las porteras nunca perdemos de vista al objetivo. Cuando me lesioné la rodilla me dijeron que no iba a volver a jugar más al fútbol. Sentía mucho dolor, pero ese dolor lo podía controlar con ese deseo de hacer las cosas. Regresé y le di la clasificación a Costa Rica. Soy Dini Adidas y soy portera de la selección de Costa Rica. Vamos a dar todo por la Copa. Copa Mundial Femenina de la FIFA a partir del 6 de junio. Por Telemundo y NBC Universo. Cadenas oficiales de la FIFA. Copa Mundial Femenina de la FIFA.